En proceso de judicialización ante la Fiscalía de Valledupar se encuentra una ciudadana colombiana que violó el artículo 368 del Código Penal. Luego de una verificación a los hoteles, hostales y demás tipos de hospedajes que vienen efectuando Migración Colombia a Policía Nacional y la Secretaría de Salud Municipal de Valledupar, en cumplimiento de las medidas de emergencia que ha tomado el gobierno por la pandemia del coronavirus. La ciudadana había llegado procedente de Estados Unidos, ruta área Fort Lauderdale, Washington, Bogotá, el pasado martes 17 de marzo a la ciudad de Valledupar. De nacionalidad colombiana, pero residente en Norteamérica, 38 años, oriunda de San Juan del Cesar, pero no cumplió con la prohibición del aislamiento voluntario establecido para la detención del COVID-19 en el territorio colombiano. Las autoridades desconocían de la presencia de la ciudadana en Valledupar porque no dio explicaciones, como tampoco informó, en los aeropuertos de Bogotá y Valledupar cuando llegó, pero según terceros, tenía previsto al parecer viajar a la ciudad de Río Hacha, La Guajira, a visitar a su señor padre. La ciudadana se hospedaba junto con su hija menor y será el Instituto de Bienestar Familiar quien determina la situación de la niña, debido a que ella tiene conocimiento del caso. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado, 589-4276.